Esto es pa' bailarlo como el tiempo de Kyo Esto es pa' bailarlo como el tiempo de Kyo Como estoy ganado, yo me juro en salud Ahora me hace coroante, no me dabas kiwi Porque ya me vio que yo soy Mota Mambiwi Ahora me hace coroante, no me dabas kiwi Porque ya me vio que yo soy Mota Mambiwi Ella me vio que yo soy motamambi Verón, búscate binoculares pa' verme Dice que es mi novia sin siquiera conocerme Me dice que estoy rico pero no puede tenerme Haz lo que tú quieras pues yo tengo que crecerme Se enamora cuando me ven, quieren hacerme hasta reten Se salen hasta la andén, tengo hembra más de cien A ti te mandé recién, ponte a esta que te den Soy curro de cabezas así que mírame bien Bandida, chancredera, te paso como una cualquiera Visto que hay en Nueva Era sin compromiso, solo en pichera Se lo aclaro por si es purera, me dicen que eres cosquera Ven pa' San Pedro pa' mi loquera, todas coperran al inojerra Así que sé, después que hagamos el fe Me convertiré en miel, dando de raga una ley Conmigo no que ella me la sea, así que quítate por ser Si vos quieres no me escuches, esto es amor y no hay problema Así que sé, ella me ve el craqueo porque estoy motamambi Me ve, se ríe y dice que no le doy el kiwi Como sea, donde sea, aunque no tenga frío Y que te atira de rica y yo le pego muy chile Pagadito ya aparece, cada vez que paso sin pase Se sabe mi nombre entero, se sabe mi nombre pira Dice que hay niños que amo, se volviendo a mi vecina Que le dice que la coja, que yo le le trepe encima Ahora me hace foro, antes no me daba el kiwi Porque ella me vio que yo soy motamambi Porque ella me vio que yo soy motamambi Porque ella me vio que yo soy motamambi Ahora me hace foro, antes no me daba el kiwi Porque ella me vio que yo soy motamambi Porque ella me vio que yo soy motamambi Porque ella me vio que yo soy motamambi Me chifla y se esconde, está soltera y a la orden Cada que me ve cantando en la calle forma un desorden Toma pa' que coma que conmigo está conforme No me preocupes si me miras, mami, este gusto fue enorme Muchos están envidiados, porque estamos bien pegados Con los discos estocados, no cantando baboseados Esto se va a ir apellados, nunca más me ilusionados Si este no me da vacío, ahora estoy bien carpelado Descontrolate, dale sin pena Déjate llevar por la tentación Solucione a la ciudad, que soñó emoción Dale, dale, dale sin pena Descontrolate, dale sin pena Déjate llevar por la tentación Solucione a la ciudad, que soñó emoción Dale, dale, dale sin pena Ando plin en la avenida, soy el bello y la bandida Todas quieren ser mi moza, todas son novias mías Antes nadie hablaba nada, ahora todo el mundo me alaba Y los payasos que me envidia, se dedican a hablar Daba que en mi celular sonaba, ni la larga se sentía Solamente cara de caso, se lleva la batería Cada vez que quiero, ya vení, no tengo una bandida Soy de acá de nuevo duro, soy de acá en la avenida Alí por más, como el que lee el cubo Viene por líquido y lo que va a llevar es tu voz Me convencía que me va a sacar el zumo Le doy su porción y luego le dejo el humo Yeah, mate Esto es pa' bailarlo como en tiempo de club club Como esto es ganado, yo me cujo en salud Antes no hacía el coro, pero no estamos amantiguos Después comí tres en uno con jugos de fresco Ja, ja, ja Ahora sí me da el kiwi Que si ya se muere cuando me vio, ven piwi Me llama, me acepto, no quiere, quiere de mi piwi Se le abren las agallas, entonces sí me ven friwi Que ella niña quiere, eso no lo creo Ella lo que quiere solamente es para ti, la iré feo Matando a los cubos, poniendo lo que le quiere, peradeo Donde a casa, mandando a la calle, matando a los patos y llorándole feo Ahora me hace coro, antes no me la ves kiwi Porque ella me vio que yo soy monta, mandiwi Porque ella me vio que yo soy monta, mandiwi Porque ella me vio que yo soy monta, mandiwi Ahora me hace coro, antes no me la ves kiwi Porque ella me vio que yo soy monta, mandiwi Porque ella me vio que yo soy monta, mandiwi Porque ella me vio que yo soy monta, mandiwi ¡Suscríbete al canal!